Andaba la chatea Le dijo una michuacana ¿Y qué le dijo Chalino? Pues hombre a ti que te pasa Y aleja la borrachera Que no lo vienes con tu cama Le dije es la serte perra Gracias a ti y a ti ¡Gracias por ver! Seguí vagando en la noche Con la corona en la mano Aquella noche de verano Con la caja me la borrachera Seguí vagando en la noche Con la caja me la borrachera 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 Ha partic ah. Este día va a mascarar En esta cara me la borrachera SoftYes Con la caja es a ¡Suscríbete!